Hola gente de YouTube, todos sabemos que para disfrutar de un buen videojuego se necesita un buen jefe, ya que con este crearemos una rivalidad para que nos hará disfrutar más el juego de video y entre más nos haga la vida difícil, más lo recordaremos. Es por eso que hoy en Jovanotti Vlogs te presento Top 7 jefes más recordados de los videojuegos Número 7 Buzz de Far Cry 3 Este villano de Far Cry 3 fue un excelente jefe en su momento, ya que nos transmitía esas ganas de eliminarlo con nuestra propia pistola. Su personalidad excéntrica y llena de locuras nos llevó a odiarlo pero también a amarlo. Es casi como Joker de los videojuegos. Número 6 Zeus de la saga God of War Zeus, el dios del rayo en la mitología de God of War, es el jefe a vencer en varias de las entregas de este grandioso videojuego y en cada una de las veces que nos enfrentamos contra él, tenemos las batallas más épicas con las cuales nuestro protagonista Kratos se haya enfrentado. Número 5 Llegando a este quinto lugar tenemos al enemigo por definición de nuestro querido amigo Mario, Bowser, el cual recordamos desde la primera entrega de la saga en el año 1985 hasta las últimas entregas en el Wii U. Este jefe, que aunque siempre comete sus mismas pechorías, o sea, secuestra a la princesa Peach, siempre lo recordaremos por ser de los primeros villanos que conocimos en los videojuegos. Número 4 Onslaught Este jefe final del juego Marvel vs Capcom 2 fue uno de los jefes más difíciles de los juegos de pelea hasta ese momento. Cuando lo jugué, muchas veces me hizo romper el control de la ira por la frustración que me daba el ser golpeado sin cesar por este jefe. Pero esto no quedaba ahí, cuando crees que por fin lo has vencido, tómala, que sale una versión más grande para matarnos y hacernos arrancar los cabellos. Onslaught, entre los jefes más difíciles de vencer en la historia de los videojuegos. Número 3 Psycho Mantis Metal Gear Solid La saga Metal Gear tiene muchos jefes grandiosos, los cuales hacen la historia de este videojuego mucho más rica. Revolver Ocelot, Liquid Snake, entre muchos otros. Pero seguro que el que más recuerdas es Psycho Mantis. Este jefe que enfrentamos en la entrega para Playstation X es uno de los villanos que más nos sorprendió en su momento, siendo capaz de leer nuestra tarjeta de memoria y haciéndonos cambiar el mando de nuestro puerto para poder vencerlo. Número 2 Shao Kahn Villano de la saga Mortal Kombat, es uno de los jefes más difíciles de vencer, sobre todo cuando nos enviste seguidamente o nos arroja su mazo. Presente desde los inicios de la saga, Shao Kahn siempre ha estado a la parte superior de la pirámide en modo arcade de Mortal Kombat, ganando su lugar a jefes como Motaro o Quintaro. Es uno de los jefes de juegos de pelea más recordados de la historia. Shao Kahn Residen Evil se caracteriza por tener jefes geniales desde su primera entrega hasta la última, pasando por los Tyrant, los Likers, hasta llegar hasta aquel que es para mí el jefe más recordado de los videojuegos. Número 1 Nemesis de Resident Evil 3 Pero antes que nada les diré mis razones para decir que Nemesis merece este primer lugar. Y es que es uno de los únicos jefes que te aparece repetidamente en los videojuegos y a cada vez que se te aparecía en el camino salías corriendo como una niñita. El Nemesis se queda con este lugar debido a que nunca olvidaremos esos tremendos sustos que nos dio al entrar por la ventana de la comisaría, o el pronunciar su famosa palabra Stars Déjame en la caja de comentarios que otro jefe recuerdas o a cuáles añadirías tú a esta lista. Bueno chicos, si les gustó el video por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Esto me animaría para seguir creando más contenido como este. Recuerden que les hablo Joanotti, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.